Barrio Serra, Valenzuela mete y Barraca Central es de primera. Quédate que te cuento cómo fue que el conjunto de Rodolfo de Paoli ganó por penales 5-4 a Quilmes. Comenzamos. Como dije en la introducción, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la victoria por penales de Barraca Central para conseguir el segundo ascenso a la primera división del fútbol argentino frente a Quilmes de Facundo Saba. Comenzamos rápidamente con las formaciones donde Quilmes salió con una 4-4-2. En el arco teníamos a Matías Aracho, cuatro en el fondo con Barrios, Pierre Barrios, García Basso y Vindela. Los cuatro en el medio eran Boneto, Calelo, Silva y Machado. Y los dos de arriba el tanque inoxidable Pavone y Facundo Pons. director técnico Facundo Saba. Y del lado de Barracas, del lado del conjunto de Rodolfo de Paoli, teníamos en el arco a Gagliardo. Jugaban con una 4-2-3-1. Los cuatro abajo eran Bordón, Cabrera, González y Paz. Los dos del medio eran Glavi y Arce. Los tres más adelantados teníamos a Colito, Tapia y Vázquez. Y el único delantero era Mauro Albertengo, director técnico, el relator Rodolfo de Paoli. Comenzamos con el partido. Donde para hacerlo un poco más rápido vamos a hablar solamente del primer tiempo porque fue donde hubo espectáculo en el primer tiempo. Fue un partido un tanto aburrido, un tanto sin chances, un poco escasos de ocasiones. Pero ya sabemos cómo son los equipos argentinos. Ya lo expliqué un montón de veces. Cuando le hablas de eliminatoria juegan automáticamente a que no le dan el gol y no hacer el gol. Entonces ahí ya tenemos el primer punto a favor de que el partido fue aburrido en ese caso. Igualmente hubieron chances en el primer tiempo. Hubieron muchas chances en el primero que pudo haber quedado para un equipo o para el otro. En el segundo no hubieron chances. No hubo fútbol en el segundo tiempo. Comenzamos recién al minuto 24. Los anteriores 23 minutos estuvieron tanteando los dos equipos, jugando en tres cuartos, teniendo la pelota, la pierda, la recupera el otro. Así, regalando la pelota a ambos equipos. Alguno con más chances que otro. Ejemplo, Quilmes. Que sí estaba haciendo un poquito mejor que Barracas. Pero Barracas estaba haciendo un poquito mejor de Quilmes. No había un claro dominador en el partido. Arrancamos al minuto 24. Donde hubo polémica. Pero no fue polémica. Porque vimos la repetición y todos dijimos no. Fue Oxide. Y estamos hablando de la jugada anulada. El gol anulado de Quilmes. Donde el tanque Pavone gira con mucha facilidad. Se la da a Boneto. Boneto tira un centro. Un buscapié hermoso amachado. Que entró perfecto. El número 11 de Zurda. El primer palo de Gagliardo. Le rompió el arco. Era el 1-0 de Quilmes. Toda la hinchada estaba contenta en la cancha de la academia. Pero el juez de línea levantó el banderín. Y fue Oxide. Estábamos diciendo. La quiero ver. La quiero ver. Porque sabemos la fama que tiene Barracas central. Pero no. En esta vez. Esta vez sí tenía razón. Sí había sido Oxide Boneto. Estaba todo el cuerpo adelantado. Casi medio cuerpo adelantado del jugador de Quilmes. Entonces estuvo bien anulado el gol. Ahí en esa acción. Pasamos al minuto 26. Donde Barracas ya tenía la primera. En un centro donde Albertengo cabecea solo. Solo Albertengo cabecea. Casi en el área chica. Entre el área chica y el punto penal. Cabecea Albertengo solo. Casi de palomita. Y unos reflejos espectaculares de Saraccio. La llegan a rozar a la pelota. Y pegan el travesaño y sale. Porque si no era el primero de Barracas central. Si el arquero Matías Saraccio no la rozaba. Porque esa pelota entraba y era un golazo. Pero la reacción muy buena de Saraccio la logra a desviar. A rozarla. A soplar la pelota. Para que peguen el travesaño y se vaya. Minuto 32. Responde Quilmes. Sí. Un poco tardío. En un centro de mitad de cancha. Muy bien ejecutado. Donde Albertengo se equivocó de arco. Y ahora en vez de cabecear para adelante. Cabecea para atrás. Y es para donde sale. Hacia el arco que estaba defendiendo su arquero. Su equipo. Gagliardo. Donde en una pelota de pica antes. La ataja muy bien Gagliardo. Y en el rebote Barrios casi cayendo. Se le pega. Y le erra en un arco casi vacío. Porque Gagliardo ya estaba vencido. Tirado en el piso. Y arrancando. Donde arrancaba el área chica. Y Barrios estaba casi donde termina el área chica. Fue una ocasión muy clara para Quilmes. La desaprovecha Barrios. Y casi es gol en contra de Albertengo. Pero estaba San Gagliardo. Y salvó uno que era el gol de Quilmes. En el minuto 33 llega la última ocasión del partido. Sí. La única clara. En un centro donde se duerme. Los que estaban en el área de Barracas. Un centro a favor de Quilmes. Un córner a favor de Quilmes. Lo tira muy bien. Entra solo el tanque Pagone en el primer palo. Un poco más atrás. Cabecea muy bien el tanque Pagone. Uno de los expertos en juego aéreo. Y cuando le das la pelota en los pies. Sabe qué hacer. Cabecea muy bien. Gagliardo. Estaba totalmente parado. Lo agarró desconcentrado. Ese cabezazo. Pega en el palo. Y la pelota se va. El que más chance tuvo en este primer tiempo fue Quilmes. Barracas no estuvo tan sólido en el partido. Pero Quilmes tampoco. Fue un encuentro raro. Un encuentro donde hubieron chances. Pero escasas. Hubo juego. Pero escaso. Hubo ocasiones. Como chances. Y también eran muy pocas. Hubo fútbol. Muy poco. No fue un partido muy lindo. No fue un partido entretenido. No fue un lindo encuentro entre ambos. Pero todo hincha sabe que quería. Sí. Los penales. Y sí. Y se dio a los penales. Tras el 0 a 0 en los 90 minutos. En el tiempo adicional. No pasó mucho más. 48 se jugó en el segundo tiempo. No pasó más. No fuimos a los penales. Sí. Spoiler. Se llegaron a ejecutar los 5 penales. Pero terminaron pasando cosas. El primero encargado en ejecutar era Quilmes. Quien arrancaba abriendo la serie. Anselmo. Pateó muy bien. Cruzada de derecha. Hermoso. 1 a 0 para Quilmes. Primero para Barracas. Lo patea Tapia. Sí. El hijo del chiquitapia. Patea muy bien. Bien pateado. 1 a 1 la serie. El ejecutado. El encargado en ejecutar ahora era Ortega para Quilmes. Mete 2 a 1. Y el otro para Barracas era Colito. 2 a 2 convierte. Ahí va muy igualado en los penales. 2 a 2. El 3 a 2 a favor de Quilmes. Lo hace García Basso. Y para empatarlo aparece Estiga Rivia. 3 a 3. El 4 a 3 a favor de Quilmes. Lo hace Moreno. Y el 4 a 4 Paz. El lateral por izquierda. Ahora iban 4 a 4. El último penal lo había pateado Barracas. Era el quinto. Era el último. Era hacer o hacer. Pero Barrios. Le erró al arco. Y se fue la pelota cruzada. Igual había adivinado el palo. Gagliardo. Así que como le pegó Barrios. Que le pegó de fuerte. Y de rastrón. Igualmente se había tirado bien Gagliardo. Así que se lo hubiese sacado. Pero la pelota se va desviada. Afuera. 4 a 4. Pero con un penal más Barracas. Un penal menos Barracas. El último encargado en ejecutar. Era ni más ni menos que Valenzuela. El héroe de esta noche. El héroe sin capa de Barracas. Patea Valenzuela. Muy bien cruzado. Arriba. Festeja a toda la gente de Barracas. Y el conjunto de Rodolfo de Pauli. Es de primera. Un torneo con mucha polémica de Barracas. Una final. Contra Tigre. Que prácticamente no hizo nada. Tigre lo dominó a Barracas. Pero aún así entró en el reducido. Y fue ni más ni menos que Almirante Brown. Que tuvo un torneo impecable. Ganando unos partidos importantísimos. Unas remontadas muy grandes. Y con el Gurí García. Y Pomelo Vera. Al ataque. Pero igualmente ganó Barracas. Estuvo un torneo impecable. Quedó primero en su zona. Fue el segundo mejor equipo del campeonato. Y ascendieron los dos mejores. Digamos. Los dos primeros de cada zona. Terminaron ascendiendo. Tigre en el primer ascenso. Barracas perdiendo ese primer ascenso. Cayendo al reducido. Ganando al Almirante. Y ahora ganándole a Quilmes por penales. Fue un torneo un poco sucio. Digamos. De Barracas. Porque hay que decir la verdad. Fue un torneo sucio de Barracas. A nivel de escritorio. Pero sin embargo. Con nivel futbolístico. Haciendo los goles. Si con esa polémica de Villadalmin. En la última fecha. Si con la polémica. Con muchas polémicas más que hubieron. Porque si me pongo a nombrar. El video se hace eterno. Porque si hubieron muchas polémicas. Este año para Barracas. Central. Pero sin embargo. El equipo de Rodolfo de Paoli. No escuchó esas críticas. No escuchó. Lo que decía la gente. Aunque si en algunas ocasiones. Era verdad. Y el conjunto. De. El relator. Rodo de Paoli. Termina ascendiendo. Así que. Muchas felicitaciones. Se enfrentarán. A equipos muy durosos. En la primera división. Ya no es la B. Ya no es. La primera nacional. Es la primera. La máxima. División. Del fútbol argentino. Así que. Mucha suerte. Tanto a Tigre. Que hay que meterlo. Porque fue el primer ascendido. El mejor equipo del campeonato. Y el segundo mejor. Que fue Barracas. Que también ascendió. Muchas felicitaciones. A ambos. Bueno. Fútboleros. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó. No olviden dar like. Suscribirse. Activar la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones. Irme a seguir en mis redes sociales. Que le aparece el link. Acá abajo en la descripción. Y comentarme. Qué le pareció esta final. La segunda final. Para el reducido. De Barracas. Quilmes. Un partido. Un tanto aburrido. Un Quilmes. Que jugó un poco mejor. Pero. Sin embargo. El ascenso. Y. Solamente por suerte. Porque erró. Barrios. Y Valenzuela. Definió muy bien. Barracas. Es de primera división. Y yo soy Emiliano. Y nos vemos en la próxima.